Por favor, recuéstate, recuéstate. En estos momentos tú solamente tienes que dormir, descansar y sentirte mejor. ¿Por qué? ¿Por qué fuiste esta noche? ¿Por qué fuiste al circo? Quería verte. Pero habíamos quedado en que llegó tu encuentro. Bueno, sí, pero pensé que a lo mejor después que termináramos la función podríamos irnos juntos. Yo iba a ir, principal. Yo iba a ir, te lo juro. Yo iba a ir. Ya iremos. Bueno, de mejor estaremos juntos nuevamente. ¿Qué? Bueno, de mejor estaremos juntos. ¿Qué? 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 ¿Cómo amaneciste, ah? Sí, viniste a verme No, no he venido a verte Me pasé toda la noche aquí a tu lado cuidándote Eres muy buena, gracias No, dormiste toda la noche, ¿sabes? ¿Te sientes más recuperada, ah? Sí, lo que pasa es que siento como que si se me... Se me cerrarán los párpados, como si tuviese un sueño muy grande Bueno, lo que pasa es que todavía estás débil Ahora voy a avisar para que te traigan algún alimento Tienes que fortalecerte Ay, no, no te vayas aún, cara de ángel, por favor Dime Esto es muy bello Y esta ropa Y esas flores Bueno, te puse una bata mía Y estas flores Te las mandó Ignacio Ay, qué lindas están Gracias Nunca había estado en un lugar así En una habitación tan bella En una cama tan grande A pesar de todas las dichas Me siento muy feliz De verdad Gracias Tener que trabajar para ella como si fuera la señorita de la casa A mí todo esto me parece muy raro ¿Por qué el señor Ignacio tuvo que traerla aquí? ¿Y por qué la tienen en ese cuarto? Como si fuera una huésped de honor Esas son cosas de la señorita Gemma, papá Para mí que ella sospecha Y se trae algo entre manos ¿Quién será? Déjame ir a ver Es una gitana, papá Seguro es esa mujer a la que yo le Le entregué la niña ¡Cállate! ¡Cállate! No digas esa cosa, alguien puede oír Ábrele No, ve tú Ah, me vas a decir que tienes miedo Porque se puede descubrir Y nosotros saldremos mal Pero la gitana podría ir a la cárcel Voy a abrir yo Buen día Que la paz y la alegría sean en esta casa ¿Quién eres tú y qué es lo que buscas aquí? Soy Anissa Y el Char le manda a cuidar a Cassandra Pero es de servicio, ¿verdad? Mira, el camino hasta aquí Me hará un hambre de lobo Así que sírveme un buen plato Con las cosas ricas que comen los Giorgio, ¿eh? Mira, vamos que yo te llevo al cuarto de tu amiga ¡Qué veo! ¡Pollo asado! Pero deja eso, atrevida Que soy para los señores ¡No hay tiempo, hay tiempo! Déjame comer primero, ¿eh? ¡Qué bien, ¿verdad? No es esta casa tan importante, ¿eh? Yo creo que voy a pasarme una buena temporada en esta casa Pero no será por mucho tiempo, pues Porque cuando tu amiga se mejore Van a salir las dos de esta casa ¿Eh? Permiso No te confíes, no te confíes Mira, a mí Quizás sea grave Pon ese pollo ahí Pon ese pollo ahí, ya ¡Ay, mi santo! Vamos ¿Pero qué adriera eres, hermana? Camina por allá ¿Cómo vas a buscar el día de esta casa? Camina por allá, por esa puerta a la izquierda No, déjame salir por la menuna manzanita, ¿eh? Que te llevo al cuarto de tu amiguita ¿Por dónde, policía? A la izquierda, a la izquierda A la izquierda es aquí Bueno, y ahora basta de conversación, ¿ah? Voy a avisar para que te traigan algo de... ¿Se puede? Precisamente, Rosaura Adelante, Rosaura Con permiso Esta mujer dice que viene a cuidar a la gitana Y no sé parte de quién dice que viene ¡Caramba! Que bien te ven instalada, hermana ¿Cómo lo has conseguido? Cuidado, cuidado No me hirieron por mi gusto, Yaritza ¿Qué haces aquí? Trándome mía para que te cuide Perdón, pero ¿no iba a venir la abuela de Casandra? Pero Dorina está vieja y mis ojos miran más Con permiso Hola Buenos días Buenos días ¿Cómo estás? Bien Mi señor, quería... Quería agradecerte por todo lo que hiciste por mi anoche No importa, no hace falta Y... Gracias también por las flores ¡Ay! ¿También es fea para la Romy? ¿Qué haces aquí? Soy Arisa Me he visto muchas veces, pero no me recuerdas Porque tus ojos no se dignaban a fijarse en mi persona Cuando Casandra estaba presente Vengo a atenderla a ella No haces falta Ella está muy bien atendida Sucede que es un orden del chari Las mujeres de nuestra raza no estamos acostumbradas a desobedecer Espero que no te pongas a que me quede Bueno, mire señorita, en realidad me es indiferente ¿Sí? Quizás yo... Yo pueda irme pronto No, no, tranquila, tranquila No hay apuros, ningún apuro Recuerda que es el médico quien debe decidir cuándo te vas ¿La comiste? No, lo iba a hacer ahora Ah, qué bien Bueno, como sé que te gustan las frutas Luego te traigo algunas ¿Te parece? Gracias Con el permiso Sí ¡Ah! Cuántas atenciones Tal parece que ya era dueña de la casa Cállate, Yaritza ¿Y por qué no? Tal vez te crees aquí para siempre Tal vez sea este tu lugar ¿Por qué dijo eso? ¿Qué intención escondida hay en sus palabras? ¿Y por qué él la trajo aquí? ¿Por qué trajo a esa mujer? ¿Por qué? ¿Por qué? No Este no será tu lugar De alguna forma yo tengo que lograr que te vayas Aunque tengas que salir muerta Más rápido, más rápido Con más gracia, mujer Bueno, Joseph Char Char, ¿cuándo sabremos de casar otra vez? ¿Cuándo vuelve Yaritza? No lo sé Prefiero que regresen juntas No quiero que esté sola en ningún momento ¿Y si tardan muchos días? ¿Habrá que esperar? ¿Y a qué viene tanta pregunta? Tú no puedes creerla más que yo Tú no puedes estar más impaciente que yo Bueno, yo pensé que podía acercarme hasta aquella casa a preguntar Haz lo que quieras Yo también iré Aunque no me gusta pisar terreno, que no es el mío Lo que sí sé es que Debo tener bien afilada la hoja de mi puñal Algún día Algún día ese hombre y yo nos encontraremos Frente a frente Mucho lo odio, Char Tanto daño te ha hecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!